DJ 568, eliminado. Bueno, empecemos el programa. ¿Por qué fin de semana? Ya pasó. Y yo los fines de semana, déjenme decirles, y mis queridos odiadores, yo me dedico a mi vida personal. Ay, pónganme el aire acondicionado, por favor, porque después van a decir que acá no nos pagan ni el aire acondicionado, y no, si es un estudio con aire acondicionado. Gracias. Y bueno, resulta que yo nunca pensé que Laura Bozzo ahora fuera una chismosa de barrio, ¿no? La chismosa de la bodega de la esquina, con el perdón de las chismosas de este país que están en las bodegas de las esquinas. Disculpen la comparación odiosa, pero no se me ocurre otra. Yo creo que ya eso de estar jubilada de la televisión mexicana, a ella le debe haber afectado un poco, porque yo no digo, o no sé, no sé qué cosa le ha puesto el doctor Otto Cedrón en la cara, que de repente se le ha subido al cerebro y le ha afectado algo, ¿no? El poder de, digamos, de razonamiento mínimo, ¿no? Ella, una mujer que estuvo encarcelada por muchas razones que no fueron precisamente las más justas. Una mujer que fue encarcelada por odiadores, una mujer que también fue encarcelada porque el dicho le dijeron y como... Entonces, ella, precisamente, ser tan ligera de lengua y atreverse a poner como el gran informador suyo al hombre, al vividí más famoso de este país, como lo fue Christian Suárez, su expareja. El pobre que solamente vivió a su sombra y al que ella apapachó durante larguísimos años, el más mantenido del Perú, ¿no?, que fue Christian Suárez, un verdadero fanfarrón al que no le conocimos oficio ni beneficio, más que ella, en su amplia generosidad, le quiso dar con el título de productor en su programa cuando la contrataron en televisión extranjera. Y ahora Laurita Bozo viene acá a ser de chismosa barata, ¿no?, y echar a correr rumores. Por favor, Laura, que si vamos a hablar de echar a correr rumores, acá podríamos traer, pero toneladas de rumores, no solo sobre ti, sino sobre mucha gente, pero eso no es la manera de hacer periodismo de espectáculo. Así que luego, en un ratito, vamos a decirle... No decirle, porque cuando se habla, se habla con pruebas a la mano, pues, ¿cómo me van a venir a decir a mí que Christian Suárez dijo? ¿Quién diablos es Christian Suárez? Un pobre fracasado que solamente vivió a expensas tuyas, Laura Bozo, y que por fin, en un momento de lucidez, lo echaste de tu lado. Y no es nadie, nunca fue nadie. Pobrecito, el que como fanfarrón dice, claro, yo soy... Y dice, el que fue uno de los organizadores del premio Martín Fierro en Miami. Pobrecito, ¿qué habrá sido? Pues, porque son argentinos, los organizadores lo habrán invitado de favor. Pero, ¿qué organizadoras? Y, en fin. Bueno, ya. Aclaremos eso después, pero empecemos, porque la farándula... Oye, empecemos con esas imágenes de Paolo Guerrero. Quiero hablar de Laura Bozo, porque no se puede tolerar que en este país la gente siga haciendo del chisme barato, sin pruebas, una información consolidada, una información fuerte, y la traten de vender como si fuera algo cierto cuando no tienes pruebas de lo que dices. Solo tu mente malintencionada y tu lengua larga. Y, de verdad, en este caso, sí, mentirosa. Así que, parece que ella habló y no se dignó siquiera preguntar, porque si preguntaba, nosotros le hubiéramos mandado con copia a todos, ¿sabes esto? Le hubiéramos mandado varias copias de todo, de cómo, quién pagó los pasajes, cómo se pagó. ¿Cómo, cómo pues, alguien puede, alguien puede creer lo que dijo Laura Bozo, alguien puede creer que yo estoy mendigando que alguien me pague un pasaje? Nunca he sido angurrienta, siempre he sido generosa conmigo, sobre todo conmigo, conmigo y con los que quiero, soy generosa. No ando mermeleando y buscando que me paguen un pasaje. No lo he hecho en mi vida antes, cuando era bien pobre, cuando no tenía ni siquiera para pensar en un pasaje, en un momento cuando estudiaba y no me alcanzaba la plata que me daban mis padres y tenía que comer un plátano al día o solamente tomarme un café que preparaba en mi pensionado de señoritas, ni siquiera ahí pensé en coger dinero que otros me ofrecían. Así que vamos a volver con el chisme barato de Laura y vamos a decirle que la próxima se quede mejor calladita cuando no, porque después la muy cobarde no quita la mano. Yo no fui, pregúntenle a Cristian, no seas cobarde, Laura. Así como tienes la valentía de soltar cosas que no te constan, de las que careces absolutamente de información, la próxima la piensas y apechugas y pides disculpas. Vámonos a un corte. Dice voy a cambiar, ahora voy a hacer otra, ahora ya boté a este topito que se aprovechaba de mí, que me ponía todos los cachos y ahora Dayanita hace su show con otro, otro que ha venido, otro que ha venido a la beneficencia de Dayanita. Sí, pues, sí, otro pobre hombre que apareció por ahí y que dice que es un Maluma Bamba. Entonces se pone en un escenario, cree que porque se pone un sombrero, una casaca de jean, ya es Maluma. Ni siquiera puede imitarlo bien en la voz, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Dayanita tiene un corazón grande y ella quiere beneficiar a todos los novios con los que sale. Con ustedes en el escenario junto al doble internacional desde Colombia, Maluma. Ayer me besas y no podías parar y me bailas hasta la mañana cuando despuente yo te quise llamar pero aún me decía que vuelvo a casar. El doble internacional de Maluma, pobre Maluma, ni en su peor pesadilla imagino tener un doble como este patín. Miren esas fachas, re contra huachafo, sí, pues, este es el nuevo desvalido, digo, el nuevo novio de Dayanita. Por eso, ni bien oficializaron su relación frente a la hurraca, este último fin de semana corrieron a facturar a una disco de San Juan de Lurie, Washington. Dayanita viene a oficializar, mira. A mí me dijiste, yo ya no me vuelvo a enamorar, voy a salir con varios peruanos. Pensé que era colombiano, pues en su momento me estafó. Estafados quedamos todos y así lo comprobamos el sábado al escuchar los maullidos de su Maluma bamba, que de Maluma no tiene ni la sombra. Con razón, antes de verlo maullando sobre el escenario, Dayanita nos salió con esto. ¿Es el primer show que vas a tener aquí con tu Maluma? Es el primer show de la noche y del año, creo. Pese a que su cara decía otra cosa, a la hijada de JB poco le importan los maullidos de su Maluma bamba. Es más, ni siquiera le importa que estuvo hasta hace poco en prisión. ¿Cómo lo has visto en el escenario a tu Maluma? Estaba un poco nervioso, creo, como toda persona, pues no, vamos con fe, vamos por más. Por ahí dice que él también ha estado preso, ¿es un día salvo de él? Creo que Magali lo dije, que sí, yo casi sabía todas las cosas de él. Estaba involucrado en algo que no tenía nada que ver por unos amigos. Estoy limpio de todo, así que vamos para adelante, vamos a hacer las cosas bien. Sí, pues no hay duda que otra vez Dayanita está cerrada por el amor con razón hasta lo lleva recontraresguardado y de la manita como si fuera una megaestrella. Pero como con él no pasa nada, mejor que pase Dayanita y la arregle, por favor. Bueno, señores, con ustedes les quiero presentar a mi novia. Ya no tienes cosa, hoy sale con su amiga y es que va a matar a tu sangre. Lo que está en la parte de abajo, no miren arriba, por favor. Sí, disculpe, estoy convencido. Pero has llegado muy tarde y a mi corazón está bien comprometido. Si no, yo te lo hubiera metido. Lo cierto es que Dayanita y su desvalido, digo su novio, están facturando y cobrando sus buenas monedas. Por show, ¿ella cuánto está cobrando exactamente? 5 mil soles. ¿Y cuánto tiempo dura este show? 35 minutos más 15 minutos de fotos con la gente y todo eso. ¿Y esto es solamente Dayanita o con Maluma también? No, con Maluma, pero si no deseas solo a Dayanita igual el costo es lo único. ¡Ah, presenta a Topito y Dayanita! Pucha Dayanita, ¿cuándo aprenderás la lección? Les deja de hacerse la fácil a estos prescasos, aunque ya sabemos que a ti te encantan los desvalidos. Sí, ¿no? Le encanta recoger así por la calle, ella va y los talkea, los baña, los arregla y los presenta junto a ella en sus shows, ¿no? Porque ahora Topito ya tiene contratos por sí solo, ya él llegó a la televisión, él está en la casa en la comedia, él hace shows también particulares, pero claro, este, lógicamente, la figura más conocida es Dayanita y si te arrimas a Dayanita y tú eres un soberano desconocido, definitivamente algo te va a salpicar. En este caso, a ella le pagan, dice que la contratan por esos 35 minutos más 15 minutos de fota por 5 mil soles, ¿no? ¿Con él o sin él? O sea, él va de yapa, claro, porque por él no le pagan ni un real, ni un sol más, no, 5 mil soles es ella y ella lo lleva de gratis a él, lo lleva ya pues de relleno, ¿no? Un rato más para que le haga la ayuda en el show, pero nada, ni siquiera Maluma, pero Maluma, pero por lo menos disfrázate, ¿no? Ándate a una tienda de disfraces y seguro que ahí deben vender algún tipo de cosas que te hagan parecer un poquito por lo menos al look que tiene Maluma, pero no así, pues, ¿de dónde le salió el sombrero? O sea, eso para una sola canción se puso sombrero creo Maluma, pero ese no es su look normal, además Maluma es un hombre sumamente elegante, Maluma es vestido en muchísimos de sus conciertos por los mismísimos Dolce y Gabbana, ¿no? y acá encima miren cómo se nota que se le ha metido el celular, la billetera, en los bolsillos del blue jean todo ajustado, ¿no? Y todo de negro y con una cazaquita de jean cualquiera, creen que los lentes que ya se puso fake ya lo hacen todo, no, nada, nada, por Dios, pero de Maluma nada, Maluma, ¿no? No, Dayanita es la única que lo ve como Maluma, ¿no? Ya como no pongo a tener a Maluma, dice Dayanita, ya no importa con eso. Vamos con Laura Bozzo, Laura Bozzo pecó de bocotas, ¿no? Y cuando pegas de bocotas porque estamos acostumbrados a veces a hablar sin pruebas, cuando las tenemos y no las queremos mostrar es otra cosa, pero para hablar siempre tienes que tener un backup, tienes que tener cosas ahí y luego hablas porque de lo contrario puedes arriesgarte a una demanda y a una demanda, bueno, dicho sea de paso, a la que demandan es a mí, ¿no? Pero esto también llega un momento en que cansa. Entonces, ahora como creo que es deporte nacional de muchos demandarme, yo como no tengo hobbies últimamente, creo que voy a adoptar un nuevo hobby. Pero vamos, y la respuesta está en papeles. Todo. Acá las cosas no se hacen así. No, 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 acá no hay que te di, que te regalé, que te compré, no. Cuando se habla de muestras, no sean picones. Me dieron un premio. Era el primer Martín Fierro latinoamericano que se hizo en Miami. De repente hubo mucha desorganización, mucho desorden, el teatro, todo lo demás. Pero es un premio importante el Martín Fierro en la Argentina. Así que no desmerezcan algo, no pagué ni un sol, ellos me pagaron a mí, porque como lo dice Diego Suárez, el productor del Martín Fierro, ellos le pagan a todas las figuras que iban a ganar un premio, les pagaron los pasajes a chilenos, argentinos y a los peruanos. Así que, solo para que se calle la boca la señora Laura y para que la próxima que quiera meterse conmigo no le preste oídas a menos a Cristian Suárez. Cristian Suárez, ¿quién es Cristian Suárez? Para que ella, le está bien que ya se lleven bien, que ya no se estén peleando, pero no le hagas caso a ese Cristian Suárez, por favor. Ya bastante le diste todos los años que estuvo con ella y le dio bien. A ver, yo sé por Cristian que es el que organizaba los premios y todo lo demás en Miami, que la agencia de eso, antes le regalaba para que fuera, ¿me entiendes? a los premios. A ver, a ver, uno va a ver. El último viernes, Laura Bozzo brindó una entrevista donde deslizó que Chibolín habría comprado los pasajes de la Urraca y su esposo a los premios Martín Fierro. Pero tranquilos, que como siempre este programa les tiene que dar la clase de periodismo, así que agarren sus agendas y tomen nota que les contamos la historia de la invitación de Magali Medina a esta ceremonia en Miami. Los pasajes de Magali y su esposo los compró la producción que organizaba los Martín Fierro. Sí, por supuesto, soy yo la persona que los compró. Diego Suárez fue el productor general de los premios Martín Fierro 2023 en Miami y no solo fue el encargado de gestionar los pasajes de Magali y su esposo, sino que además fue quien le escribió al productor general de este programa para invitar a Magali a esta ceremonia. Hola, buenos días Patrick, te contacta Diego Suárez Macea, productor de Martín Fierro Latino Miami, premio argentino que se hará este 27 de noviembre y quería invitar a Magali para frenarla en mejor labor en conducción femenina internacional y mejor programa de espectáculos. Seguidamente, Diego envió el flyer oficial de este evento que es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas, asociación que además postuló a Magali a dos nominaciones sin ninguna injerencia de por medio. Magali es una persona que aquí en la Argentina es muy conocida, conocemos el programa que hace y la verdad que si teníamos que buscar figuras que no sean argentinas, Magali era la persona indicada. Magali es una referente importante aquí en nuestro país para todo lo que tiene que ver con el show televisivo. Es aquí donde se inician coordinaciones y el encargado fue el asistente administrativo de este programa que junto al productor general de los Martín Fierro se pusieron de acuerdo en fechas de viaje y el 21 de noviembre acordarían que los pasajes se comprarían por Difference Travel, agencia que trabaja hace años con este canal y es la encargada de comprar todos los pasajes de todos los programas de ATV. Me piden que por favor se vea los pasajes de forma directa, pagarlos directamente a la agencia a nombre de Difference Travel. Fue ese mismo 21 de noviembre que se sacó el presupuesto por pasaje y el encargado de las finanzas le mandó el monto a pagar al productor de los Martín Fierro y ahí se hicieron el pago de los dos tiquetes casi en simultáneo. Justamente con Magali hablé con la gente del canal de ella y ustedes para arreglar cómo venía y me acuerdo que sí venía con su marido pero realmente es exactamente igual que otra figura argentina o que otra figura que ha venido de Chile o que ha viajado de otro país. ¿Quién compró los pasajes, Diego? No, la producción, nosotros. Nosotros compramos los pasajes de todas las figuras que vinieron. Nadie puso plata digamos personalmente para traer a una persona. Todo lo que se hizo está totalmente documentado. Y por si todavía caben dudas aquí está la factura de la compra de los dos pasajes en la agencia con la que trabaja este canal Difference Travel. Este monto incluía pasajes de ida y vuelta solo para Magali Medina y su esposo Alfredo Zambrano. La historia ya es conocida. Magali ganó una de las dos nominaciones a los premios Martín Fierro en Miami y para evitar especulaciones Diego Suárez también aclara este tema. Aptra no permite ningún tipo de cuestión que tenga que ver con eso y yo como productor tampoco lo permitiría. ¿Por qué? Porque eso ya es una cuestión que no depende ni de la producción ni de un conductor ni de un empresario tampoco. Nadie propuso un ganador. Nuestro programa se comunicó con Laura Bozzo después de sus afirmaciones y esto fue lo que nos dijo. Hola Laura te saluda John Tirado me gustaría entrevistarte para que nos des tu versión y aclarar algunos puntos. Ando en grabaciones en un rato te contesto. No te preocupes que ando ahorita en grabaciones pero yo te llamo. Me avisas Laura la consulta es básicamente sobre lo que aseguraste que Andrés Hurtado le compró los pasajes a Magali para los premios Martín Fierro. Esa es la pregunta central. Hola John ¿cómo estás? Mira respecto al tema yo ya dije lo que tenía que decir. Aquí a la única persona que le tienes que preguntar o entrevistar es a Cristian Suárez porque yo no tengo más nada que decir que lo que dije. O sea en pocas palabras Laura Bozzo tiró la piedra y escondió la mano aunque igual nos comunicamos con el ex de Laura y esto fue lo que nos respondió. Tú tienes algo que decir porque finalmente te nombra a ti como responsable de que tú le contaste que Andrés Hurtado le dio los pasajes en general. En este momento no puedo dar ningún tipo de declaraciones estoy en una emergencia disculpame. ¿En cuánto tiempo te podría llamar? No sé ahora no puedo declarar nada disculpame hasta luego. Después de mostrar todas las evidencias y luego que las personas involucradas no hayan querido sostener su descargo todo parece estar recontra claro y es que una vez más compraron un chisme barato en vez de investigar. Así o con manzanitas quiere Laura Bozzo y Cristian Suárez porque fácil es hablar y echar a correr ese tipo de no verdades y de grandes mentiras porque si quieres embarrar a alguien hazlo pero con pruebas y fundamentos acá si quieren le sacamos fotocopia y se lo enviamos vía UPS no sé o vía DHL se lo enviamos hasta Miami a Cristian Suárez donde no sé qué diablos hace él ahí y a México para que vean exactamente y lo dice Diego Suárez Macea el mismo productor general de Aptra la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas que fueron los que son los organizadores de estos premios que tienen muchísimos años en la Argentina y esta fue su primera versión latinoamericana así que si a alguien le fastidia esto pues vayan y quéjense con ellos vayan a Aptra hagan su queja y de repente digan el próximo año quiero ser considerado porque de repente hay gente que piensa que tiene pues mayores méritos para ganar y yo no yo fui la primera sorprendida en que me hubieran nominado y claro si me van a dar los pasajes quiere decir que yo iba a ganar una terna porque no me iba a ir a sentar en un teatro para no ganar ni Michi tampoco yo no estoy para perder mi tiempo los fines de semana para mí son valiosísimos valiosísimos así que ahí está acá ¿dónde está la plata de Chibolín acá? ¿dónde está la agencia de viajes de Chibolín? acá nosotros en este canal somos muy serios y si nos invitan a algún lado y aceptamos esa invitación porque ya que querían que vaya y se invitó a todas las figuras que iban de Argentina de Chile y de otras partes de Latinoamérica o sea yo no saqué un real de mi bolsillo me lo pagaron en clase business tal como quise para mí y para mi marido esta es la agencia que recibió la plata directamente desde la producción de el premio Aptra de Argentina ahí casi cuatro mil dólares cada boleto de ida en Latam y de regreso en American Airlines en todo todo en business eso fue ahí está ahí está acá está se los voy a sacar fotocopias y se los voy a llevar a Laura para que empapele su cuarto a ver si de una vez por todas la próxima es un poquito más responsable a la hora que quiera ayudar a embarrarme no cuando me quieran embarrar háganlo como yo siempre digo hay que pelear en buena lead hay que competir en buena lead no siendo cochinos no intentando vincularme a negocios ilegales cuando no lo estoy a mí que me revisen siempre digo no tengo que estar justificando esto lo hago porque me parece que Laura Bozzo es un referente de la televisión latinoamericana y dicho en sus palabras y mencionando sobre todo a este que nunca lo debió mencionar como tu fuente va a ser Cristian Suárez Cristian Suárez es un fanfarrón que se me acercó en el premio Martín Fierro y me dijo Magali por si acaso yo hice que te pusieran en una terna o sea así de fanfarrón y claro por supuesto que todos los directivos de Aptra lo desconocen como si yo necesitara que me ayuden no a mí no me ayudes yo no necesito coleccionar premios el mejor premio que tengo en la vida son 27 años limpios mi carrera limpia y transparente y acá sigo me han querido aniquilar de diferentes maneras hasta enviándome a la cárcel pero aquí sigo aquí sigo no a la cárcel no a la cárcel